Comenzamos esta emisión con una noticia que seguramente va a ser un alivio para el bolsillo de muchos colombianos que padecen no sólo de una enfermedad, sino además de los altos precios de los medicamentos para sus tratamientos. Así es, el presidente Juan Manuel Santos anunció la disminución de precios de una gran cantidad de medicamentos. Luis Eduardo Maldonado, ¿de qué tipo de medicinas estamos hablando? Estamos hablando de 225 medicamentos, antibióticos, droga utilizada para el cáncer de próstata, para el cáncer de seno, droga para tratar el dolor agudo intenso, para tratar los síntomas de la enfermedad del Parkinson. Este descuento entra en vigencia el primero de marzo. La mayoría son medicamentos que se utilizan en los tratamientos clínicos, no todos se consiguen en las droguerías. En total, serán 225 los medicamentos que bajarán de precio, según el presidente Juan Manuel Santos. Entre los nuevos medicamentos con precio controlado, se incluyen tratamientos como el cáncer, antibióticos, anticonceptivos. La mayoría de estos medicamentos, que son de alto costo, disminuirán su valor hasta en un 89%. Hasta los anticonceptivos serán más económicos. Hay un anticonceptivo en particular que se conoce, o un principio activo de los que se conocen como la píldora para el día después. Dentro de la disminución de los precios de medicamentos está la píldora del día después. ¿Cuánto le costaba el año pasado y cuánto cuesta hoy? Bueno, el año pasado llegó a costar más o menos 18 mil pesos, este año quedó a 16 mil 800 pesos. También reducen antibióticos, por ejemplo, Nolicin de 83 mil a 22 mil, ¿lo tiene? No, es un medicamento más que todo hospitalario. Esta reducción de precio de los medicamentos es celebrada por los usuarios. Muy positiva, porque pues imagínate, ya baja de precio y mejora nuestro bolsillo. Me parece algo positivo, ya que pues hemos visto noticias donde aumentan el precio de diferentes cosas en el sector económico. La reducción de los precios de medicamentos está acompañada de otra noticia, la inversión de 100 mil millones de pesos para mejorar la red hospitalaria. Gracias por acompañarnos.